En cuanto a alimentación que nos lleva a esta terrible enfermedad, el Alzheimer, ahorita mencionó azúcares, ahorita mencionó aceites, pero si pudiéramos especificar un poco más alimentos que nos llevan hacia, o que debemos de procurar, no el exceso, tratarlos de evitar. Sí, mira, tengo una regla 80-20. 80, todo lo saludable, 20 los gustitos, por ponerlo. Entonces, ¿cuál sería el 20? Trates de que sea el 20. Lo que dijimos ahorita, azúcares. Todo lo que esté empaquetado con harina y traiga dulce, hazlo tu 20 o tu 10. O sea, bájale muchísimo. Todo lo frito, papas fritas, las frituras también son inflamatorias. Definitivamente los dulces, pues ya sabemos que el dulce es puro azúcar. Las carnes, las carnes rojas, hay que evitarlas por la grasa saturada. Una, dos veces a la semana está bien, una carne roja. Hagan lo que les he comentado, un día sin animal, no comer animal, puro vegetal, eso ayuda bastante. Margarinas, quítenlas. Los aceites que ya comenté. Lácteos, no tiene caso tomar leche porque a un adulto no le hace más el daño que el beneficio de la leche. Básicamente eso, las comidas rápidas, todo. Mira, si te gusta, bájale al 20, al 20. Ponlo en ese... Así de plano, de verdad, ponlo en el 20%. Doctor, ya sabe que yo siempre le pregunto, cada que hablamos de enfermedades, por aquello de que, pues a mí me gusta la cerveza, me gusta el whisky. ¿Cómo andamos con el alcohol, con el Alzheimer? Sí, tiene efecto, el alcohol. Y lo voy a decir como, pues también yo tomo cerveza y tomo whisky, sí. Como todo igual, 80-20. Claro. Y no 20 cervezas. Bueno, doctor dijo que 20, vamos a darle a las 20 cervezas. Todo con moderación. Claro. Por ejemplo, si voy a tomar cerveza, no como mucho carbohidrato. Claro. Le bajo a botanas y todo eso, que es lo que te puede afectar más. Cuido las cantidades y también es un día o dos a la semana, está bien. Sí. Arriba de dos cervezas, todos los días sabemos. Ya, ahora como médico, es dañino. O sea, la ciencia médica dice, si eres hombre, dos cervezas al día, está bien. Si eres mujer, una cerveza al día, está bien. Todos los días no hay tema en salud. Arriba de eso, pues ya hay temas. Ya empiezas. Y no son acumulables. Sí.